Estamos encantados de celebrar esta séptima edición de las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, en donde durante los próximos tres días vamos a hablar de las últimas investigaciones que se han realizado en este ámbito por parte de la comunidad investigadora. En el caso de Tecnalia vamos a presentar los últimos avances que hemos realizado en el ámbito de la criptografía, tanto la criptografía homomórfica, criptografía ligera y la parte más ligada con QKD. Vamos a hablar también del trabajo que hemos realizado en ciberinteligencia, con la aplicación de la inteligencia artificial en las fases de prevención, de detección y de respuesta ante incidentes. También de cómo podemos securizar los sistemas de inteligencia artificial. Vamos a hablar también de Blockchain y de otros Distributed Layer Technologies y de su aplicación al ámbito de la ciberseguridad y de la privacidad. Y vamos a hablar también del tipo de investigación que estamos realizando en el ámbito de los CyberRange. El objetivo de estos tres días es que intercambiemos los resultados de diferentes investigaciones que se han venido realizando a través de diferentes grupos investigadores y con el objetivo de poder transferir todo esto hacia las empresas y que también las empresas conozcan en qué se está trabajando y ayudarles a desarrollar esos nuevos productos y servicios basados en los avances que hemos venido realizando desde la comunidad investigadora. ¡Gracias!